Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy está lloviendo, así que a ver si se oye mucho, relámpagos, truenos, no se vayan a espantar, vayan a decir ¡Chepito, es el fin del mundo! No cabrón, esto de bien, no, va a ser el 3 de octubre, así que faltan un poquito, no se desesperen. Por cierto, pierdan la virgen, es cierto, no, 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 no se va a acabar el mundo, se los aseguro. Así que, empecemos. De verdad están locos ustedes los mexicanos, hasta al aguagate le echan picante, ¿no les da asco? Ay, no digas, eso son mamadas, por Dios. El agua, eso son loco. ¿De qué país será, güey? ¿De qué país será? En otras noticias, roban 4 millones de pesos en prendas de tienda Gucci en Álvaro Obregón. 23 minutos después, venda ropa Gucci, nueva, fotos for inbox, solo en CDM. Ay, puta, qué ofertón. Esto, de ser tan hermosa, hermosa, no es nada fácil. Los envidiosos le dan, me divierte. No mames, ¿qué es eso? Güey, está embarazada, tiene un tatuaje en la pierna, tiene panza chelera, está chimuela, le falta un diente. Tiene unas cejas de avestruz, ¿no? De esas, ¿cómo se llaman? Águilas, ¿no? Del holiestere. Holiestere o holiestere es una gaviota, no sé. Qué pedo. ¿Qué onda, papus? Dicen que me parezco a Alan Walker, ¿verdad? Sí, 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 te pareces un chingo. Te felicito. Vete a hacer tus mamadas a otro lado. Te amo, J y M. Con asco en tienes y sepa la verga a un hombre bien mamalón con M. Ay, ¿qué es eso, güey? Requesón, arroz con leche, champú, crema, mecos o no sé qué podría ser eso. Aquí con este men. La neta, no sé ni quién sea ese güey. Para los que sepan ahí, coméntenlo en la descripción, bueno, en la cajita de comentarios. La chava pues anda bien contenta. Seguramente porque fueron a comer a In-N-Out, a Carl Juniors, a McDonald's, a Porgio Kentucky, a la Pizza Hut. Pero obviamente se cancela todo porque estaba cerrado. ¿Tú hombre? Oh, intenta. No quiero que critiquen o si no, voy a su casa y los golpeo. Postata, soy la de la sudadera rosa, la masculona de... Ay, masculona, güey, ¿eso qué? Pinches niños de secundaria vayan a hacer sus pendejadas a la primaria. No, 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 hasta la prepa, espérese un tantito. Vendo vestidos de dama, nuevos, excelente calidad. No tenía modelo, así... No se espanten, no se espanten. No tenía modelo, así que le dije a mi padrino que me ayudara. Precios varían. ¿1200 pesos? No seas mamón, de ese caso me voy a... Con Lick Valeriano y unos 20.000 me va a salir el vestido. Y mamalón, mamalón. Por cierto, ¿ustedes se imaginan a esa chava? Porque supongo que es una mujer. Diciéndole, oiga padrino. Este... ¿Sí le puedo poner mis vestiditos para hacer...? No es más fácil que tú te tomes las pinches fotos y tu padrino te las tome. Pensativa. Tronky. No, 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 no. Eso pasa cuando combinas la primaria con el tabaco y con unos emojis bien mamalones. Te boté de mi vida, te boté. Los tigres del norte. Ya no he vuelto. Ya no he vuelto. Ya, ya, mejor me voy a la chingada antes de que se empiece. Me caigo en rayo o no sé. Pero espero que les haya gustado este video. Ya saben, gente. Si van a usar Facebook, primero asegúrense a lo que se tienen. Así, sí. Y si van a alguna publicación así, no duden en compartírmela en la página de Facebook que va a estar aquí en la descripción para que salgan el próximo video. Y nos dé un poco de risa. Así que nos vemos, mi amores.